qué tal amigos bienvenidos nuevamente al repaso de la lección ustedes saben que nos encuentran en las plataformas sociales como www.aulas7.com y en esta ocasión por la gracia de dios estamos dando el repaso de la lección número 7 sergio si hola bienvenidos a todos una lección muy interesante donde vamos a poder hablar acerca de la de la adoración en la educación en un tema muy importante acerca de la adoración nosotros sabemos que la adoración es crucial para nosotros como creyentes como cristianos y el versículo de memoria se encuentra en primera de crónicas 16 29 y dice dada jehová la honra de vida a su nombre traer ofrenda y venir delante de él postrados delante de jehová en la hermosura de su santidad sergio así así es la adoración es parte del ser humano de la naturaleza humana caída incluso fuimos creados como seres con la libertad que dios nos dio de adorar al señor es interesante porque vamos a hablar acerca de esta semana de cómo dios nos podríamos decir que puso en el ser humano el adorar pero vamos a verlo del tipo de la forma de la educación que hay una forma a veces errónea de adorar a dios una forma errónea pero la lección nos dice en la introducción que dios entretejó en nuestras mentes el deseo de adorar a algo entonces nos dice que todavía hoy en la actualidad sergio a pesar de que la creación pasó hace miles de años nosotros tenemos esa necesidad de buscar algo a que adorar así es así es que es bien interesante de de que todos adoramos algo todos adoramos algo y nos dice que por tanto la adoración es fundamental en una experiencia cristiana la educación cristiana debe a abordar la cuestión de la adoración y ese es el tema que nosotros vamos a estudiar en esta semana nuestra adoración en nuestra educación así es por lo tanto como adoradores podemos terminar adorando cosas incorrectas o incluso terminar no adorando al señor de la manera con que se supone muchas veces perdón sergio que te interrumpa muchas veces nosotros tenemos o enfocamos nuestra adoración a algo erróneo a algo indebido y entonces la elección de este día nos nos dice que todos hoy los seres humanos practicamos la adoración de alguna o de otra forma pero siempre estamos buscando algo hacemos de algo de una cosa material posiblemente un objeto de adoración y nos dice que la actualidad en la que supuestamente somos tan sofisticados nos dice que nos cuesta a nosotros tal vez inclinarnos hacia la figura de una rana verdad pero no nos cuesta tanto trabajo inclinarnos hacia una figura humana en la que nosotros pensamos que tenemos que venerar esa figura sí y eso por qué porque está nuestro ser el adorar así es que es lo que vamos a ver en esta semana en este día de la forma correcta de adorar porque la biblia no a pesar es es algo que nos que es una educadora es un maestro donde podemos ver de la forma que dios quiere que la adoremos porque tú lo dices quizás no lo vamos a hacer hacia algo pero podemos serlo hacia alguien puede ser un ser humano puede ser un actor puede ser quizás un deportista que te guste tanto pero de que no quiere dios eso si no quiere que la adoremos a él porque solamente dios es el digno de ser adorado si nos dice aquí la elección en este día que posiblemente tu adores el dinero puedes adorar hasta toca el tema del sexo puedes adorar a tal vez a una estrella de rock a un deportista pero nos también nos está diciendo que una adoración adecuada es importante y fundamental en los últimos días que nosotros estamos viviendo como un como humanidad algo bien importante sergio que toca la lección es que el tema de la adoración a través de la biblia desde el génesis hasta al apocalipsis perdón apocalipsis es un tema crucial es un tema de que podríamos decir que es el punto del conflicto cósmico que siempre satanás de alguna de otra forma nos está poniendo algo que nos llame la atención algo que nos guste para que nosotros de eso hagamos un punto de adoración pero la biblia nos enseña a través de ella sergio que a quienes que tenemos que adorar solamente a dios y eso quizás que tú que lo estás mirando bueno dice y por qué debe ser tanta la relevancia o tanta la importancia de la adoración en 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 este día del día domingo nos habla acerca de los tres hebreos todos conoce la historia de que se encuentra en el en el libro de daniel y estos 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 muchachos porque eran unos muchachos no a mí ellos tomaron en serio la adoración que aún estuvieron dispuestos a dar su vida por guardar uno de los mandamientos que que habla la biblia uno de los diez mandamientos que habla la palabra de dios por ser leales a su a su podríamos decir a su convicción a lo que se les había enseñado desde chiquitos y eso es algo bien importante porque también la lección no toma como en el día lunes que nos dice y se lo cuentan a sus hijos ese ese ejemplo que pone la lección en este día el tema de los hebreos los jóvenes hebreos como ellos habían sido educados en sus hogares como sus padres les habían inculcado ese punto tan importante de la de la oración que en algún momento fue crucial para tomar decisiones en su vida en su vida de ellos y aquí la lección nos dice y se lo cuentan a sus hijos ahora de qué forma nosotros hoy en nuestros días sergio tú como yo en algún momento tuvimos hijos chiquitos cuáles eran los puntos que tú enseñabas o tratabas de a indicarle a tus hijos de ponerles a ellos la forma en la que adoraban a dios porque muchos piensan que adorar a dios es solamente cantar así es es interesante porque en la adoración van muchas cosas envueltas y por qué se concentra este día en los hijos porque la cuestión ahorita es que nuestros hijos están siendo educados por las personas que no tienen temor de dios por las personas que que quizás ellos para ellos es algo secular diferente entonces por eso es tan importante que es lo que luego lo que le dijo dios a moisés en el en el pueblo de israel que el que a los hijos les enseñaran donde en el camino al entrar al salir cuando se levanten cuando se se hagan cuando en todo momento deberíamos nosotros de advertir a nuestros hijos porque este es un punto de adoración que se va a magnificar ahora más en el tiempo del fin en el tiempo del fin es un punto crucial ahora muchas veces como dije anteriormente pensamos que solamente cantar es una forma que nosotros estamos alabando a dios o adorando a dios pero el versículo de memoria nuevamente primera de crónicas 16 29 nos dice traer ofrenda venir delante de él tenemos que ir delante del señor y derramar nuestros corazones esa es una forma en la que nosotros adoramos también nos dice postrados delante de jehová en la hermosura de su santidad muchas veces nosotros a la al hacer al cantar pensamos que es una forma de adorar a dios y si es una forma de adorar adiós se le implica hay más cosas que nosotros podemos hacer tal vez una oración en favor de aquellas personas que necesitan tal vez compartir el evangelio es una forma que tú estás mostrando la adoración a ese ser que es superior que cualquier otra cosa ahora nos dice la lección en el salmo también hay salmos que hablan acerca de la adoración de dios y eso era importante para el pueblo de israel porque acordémonos que se transmitía el mensaje de generación en generación de padres a su hijo y la forma en la que se transmitía cómo era cantando cantando porque porque a veces sí porque se hace más fácil entonces eso es lo importante aquí es que la educación de israel incluía enseñarles a los hijos las historias sobre las relaciones del señor con las naciones elegidas que es lo que cuando pasó te acuerdas que cuando pasaron el jordán cuando pasaron el mar rojo que es lo que dios les pidió que hizo el pueblo israel en la liberación de egipto verdad dice que ellos cantaban alabando al señor también edificaban unas torres de piedra y que les decía para cuando tus hijos te pregunten que quedaran como testigos y que le pregunten qué es qué significa esto tú les vas a decir por aquí pasó porque dios abrió el mar rojo porque abrió el río y por aquí pasamos y era una enseñanza una señal para que los hijos supieran de las cosas que quizás no les tocaron ver en su tiempo si aquí en la elección nos dicen lo importante de aquí es que la educación de israel incluía enseñarle a los hijos las historias sobre las relaciones del señor con la nación elegida sergio tal vez en esta ocasión nosotros estamos hablando para alguna persona que desafortunadamente ha enfocado su adoración errónea pero aquí nos está diciendo en la elección que incluye ahora enseñarle a nuestros hijos tú que tienes hijos ya tal vez estoy hablando para una persona que tiene hijos en edad temprana es importante que tú empieces a encolgarle a tus hijos la verdadera adoración ahora nos dice que aquí israel era una nación elegida y la palabra de dios nos dice que nosotros somos nación santa pueblo elegido por dios con un propósito que anuncios las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces querido hermano querido amigo querida persona que tomas el tiempo de estar con nosotros tú has sido elegido por dios no solamente estás viendo este vídeo por casualidad sino porque dios tiene un propósito para tu vida busca en la palabra de dios no le creas lo que dice sergio lópez no le creas lo que dice no emí cruz escudriña las escrituras es una invitación que el señor que está haciendo a través del proyecto de escuela sabática y busca a quien realmente debemos dar nuestra verdadera y eso nos lleva a adorar en espíritu y en verdad es una historia donde tú conoces la samaritana le sale a jesús pero fíjate que quizás no lo habíamos visto esta forma pero ahora que nosotros literalmente bueno tenemos los edificios tenemos nuestros templos pero por lo que está pasando no podemos congregarnos en ellos entonces ahorita necesitamos ser verdaderos adoradores porque no me muchos de nosotros a veces actuamos en la forma de que si no nos miran no adoramos no buscamos porque porque bueno no me están mirando pero no es lo que quiere dios es que quiere que no importa la con dónde es esto con quién es esto la adoración hacia dios sea constante sea todo el tiempo si sergio muchas veces nosotros como seres humanos pasamos por situaciones difíciles situaciones cruciales en nuestra vida que es donde se demuestra realmente en quien tú estás creyendo en quien tú crees y quién es realmente el que merece tu adoración como dice la lección en espíritu y en verdad esto que hemos estado pasando a través de estos meses no es ninguna casualidad sergio dentro del amor y la misericordia de dios dios nos ha permitido tener ese espacio de pausa porque hay muchas personas que han detenido su vida a causa de esta pandemia que ha azotado al mundo entero con el propósito de que ellos buscan realmente el que merecen nuestra adoración para la lección nos dice aquí 424 dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore si tú realmente crees que dios es tu creador que es tu sustentador en este tiempo crucial que estás viviendo tú vas a buscar darle esa verdadera adoración en espíritu y en verdad al que merece esa adoración la lección está y es interesante porque aquí cuando las habitantes se le acerca a jesús quien mejor para enseñarle que el que es el que le mostró y le dio la ley a jesús jesús es el que le dio la ley el que le dio los mandatos a israel que mejor maestro que él por eso es que jesús nos va a enseñar y nos es el que es el maestro perfecto para todos nosotros pero es tan importante que nosotros vayamos a la palabra de dios porque vivimos unos tiempos tan difíciles que están mucha gente está poniendo en tela de juicio el espíritu santo el sábado está poniendo la familia y está poniendo muchas cosas que son esenciales la misma biblia se está poniendo en duda pero es tan importante que nosotros conozcamos lo que es la palabra de dios veamos lo que hizo la palabra de dios y no nos vayamos muchas de las veces a buscar en internet porque a veces no en mí eso nos va a confundir aquí tenemos la información a dónde más vamos a ir a correr y eso es algo que siempre tratamos de recalcar usa tu biblia usa tu espada como digo no le creas lo que está diciendo sergio no me creas a mí vea lo que te está diciendo la palabra de dios escudriña lo que dice la palabra de dios para que sea ella misma sea el espíritu santo el que te hable a través de ella nos dice la lección aquí nos dice que en la verdad debemos tener un conocimiento correcto de dios de quién es él y de qué es lo que él quiere de nosotros sergio hay dos elementos en la adoración la experiencia que resulta en conocer y andar con dios tú conocerla ha dicho esas claves tú vas a hablar de lo que tú conoces de tu dios verdad y esa experiencia tienes una relación con él que vas a hablar qué vas a hablar qué vas a decir o sea solamente esa experiencia la puedes lograr mediante tu caminar con cristo también aquí nos está diciendo las verdades objetivas reveladas acerca de dios el espíritu sin verdad puede conducirte solamente a un sentimentalismo nos dice superficial que se basa más en la emoción en contraste la verdad sin espíritu puede conducirte a un formalismo inerte por lo tanto necesitamos ambas cosas para tener una verdadera será por eso que en la biblia que tenemos muchos muchos ejemplos de gente que de que cuando hablaban de dios decía tu dios tu dios y no la hacían de él porque no conocían quizás en tu caso que cuando tenemos la enfermedad clamamos a dios y lo hacemos parte de nosotros pero qué pasa en tu vida cuando dios te ha sanado vuelve sigues dándole un regloriado dos o simplemente le das gracias y te vas por un camino seamos agradecidos y adorados porque eso nos lleva a la hermosura de la santidad wow la hermosura de su santidad sergio esa es una frase que a mí personalmente me impacta y me llena porque cuando yo leo isaías en la forma en la que isaías describe que somos trapos de inundicia podrida yaga y contemplas la santidad de dios que te sientes ante él te sentimos nada pero es interesante de cómo dios un dios tan poderoso un dios que hizo el universo fíjate que dio ese esa enseñanza al pueblo de israel hacer a través del tabernáculo para que ellos pudieran ver a través del plan que tenía dios para 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 el pueblo y para nosotros también porque hayamos grandes cosas una enseñanza grande que estamos hablando la educación en el tabernáculo de dios si es algo tremendo cuando tú te pones realmente analizar lo que dice la la lección la hermosura de la santidad de dios nosotros nos acordamos que cuando el pueblo iba en el peregrinaje en el desierto se le dieron instrucciones a morises para que ellos pudieran tener el santuario para que dios pudiera habitar en medio de su pueblo ahora te imaginas tú el dios tan grande que yo me imagino que esas carpas no podían contener la santidad de dios ahora se les dio con el propósito que ellos fueran instruidos en el plan de salvación cuán importante hoy es el día el plan de salvación para nosotros como creyentes pues te imaginas si no hubiera salvación si no hubiera ese plan que esperanza teníamos nosotros estaríamos sin esperanzas así es que por eso viene por antes y sin la esperanza de la vida eterna sin la salvación dice que nos ofrece su muerte exacta sacrificial y sustentativa de la cruz que nos ofrecería si no hubiera el plan de la redención aquí la lección nos está hablando que jesús y el plan de salvación debe de ser el centro de nuestra adoración que somos una nación apartada por dios con un propósito entonces vuelvo otra vez la hermosura de san de su santidad yo te invito querido amigo que tú contemples a dios realmente en su santidad la palabra de dios nos dice que él fue tentado en todo pero sin pecado y él nos dice porque ejemplo o el dado que así como yo hice vosotros también hagáis él nos llama que dentro de la situación que nosotros vivimos de pecado constantemente podremos contemplar la hermosura de su santidad y tratar tratar dentro de lo que cabe de nuestra humanidad poder ser semejante pero pero a veces tú dices cuando dices tratar eso nos lleva a que a veces la idolatría en la educación vemos al pueblo de dios que estaba lleno de estaba alrededor de gente idólatra que muchas de las veces sacrificaban a sus propios hijos gente que a la ventas cosas que que hacían cosas que quizás ni por tu mente ha pasado pues te metes a la historia te das cuenta de todas las aberraciones que hacían y qué es lo que pasa dice dice hay un dicho en inglés que lo que mira el chango hace el chango entonces muchas de las veces pasaba con el pueblo que miraba y lo que hacían los pueblos aledaños y ellos querían imitar las cosas pero no era el plan de dios era idolatría que ellos querían imitar cuando dios les había dicho que la educación que lo que dios quería era que lo que tú dijiste un pueblo santo real sacerdoso si muchas veces sergio dios nos pone en situaciones en la que tú tienes que ser el ejemplo para otra persona pero lamentablemente nosotros perdemos ese propósito por el cual dios nos pone allí y en lugar de que te imite termitas terminas tú imitando a lo que hacen los demás ahora cuán importante nosotros hemos estado estudiando este punto en esta semana como la adoración es un punto crucial en nuestra educación espiritual porque si no me dejes mentir sergio porque hoy en día a pesar de tener los años que tenemos a pesar de vivir una vida queriendo imitar el carácter de cristo fallamos muchas veces muchas veces la importancia de la palabra de dios debemos demostrar el carácter fíjate que hay una cosa que me es muchas de las grandes ideas intelectuales del mundo actual se basan en una visión naturista de la realidad muchas de las veces a veces podemos admirarnos desde el pueblo de israel como caían en esas idolatrías pero que nosotros si lo traemos a nuestro tiempo tú que nos estás mirando que que es de ti cuando tú te ibas a influenciar por tus amigos que es ahí cuando te vas a influenciar de tus compañeros de trabajo y decir lo que tú estás haciendo eso es absurdo porque no hay un dios pero tú nosotros debemos ser ejemplo no debemos de seguir como es tu ejemplo a los demás porque en esto va nuestra vida estamos jugando nuestra vida en estas cosas de la vida eterna corre nuestra vida eterna la invitación es que estudien el folleto de la lección esta semana está muy interesante tal vez por falta de tiempo no tocamos otros puntos y la palabra de dios nos dice el corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso cuida tu corazón porque de él emana la vida te invitamos a que estudias tu folleto de escuela sabática nos acompañes durante la semana y sergio antes de la semana que es lo que tenemos que decir tenemos una inmensidad de programas tenemos lunes martes miércoles jueves viernes sábado y tomas falta el domingo entonces qué es lo que no tenemos que hacer seguir trabajando lunes tenemos secretos siete y media contigo y el hermano josé martes martes tenemos una capacitación es una sala privada si no quieres que te vean que está siendo capacitado por el espíritu santo pero si te quieres suscribir deja tu nombre deja allí tu información marco se va a estar comunicando contigo miércoles está marcos terron grupos pequeños virtuales y el jueves nuevamente sergio lópez en su segmento llamado secretos me dieron esta camisa para promocionar y si tú quieres ser parte de nuestro ministerio tenemos camisas ya mándanos un mensaje y de esa forma te podemos hacer llegar podemos hacerte llegar una el viernes tenemos recepción del sábado y el sábado por la gracia de dios por la gracia de dios tenemos nuestro festín espiritual en su donde podamos convivir con nuestros hermanos podemos dar el repaso de la lección y durante toda la semana ellos pueden ver mientras si no viene jesús en la semana en esta semana te esperamos el próximo semana para nuestro repaso mientras no viene jesús en esta semana prepárate cristo viene pronto dios te ama bendiciones bendiciones amén